...mejor Italia, teniendo más la pelota, teniendo chances más claras, de todas maneras el partido es parejo. La pelota para Zillardino, va a saltar arriba quitando Colochini, que no llegue nadie al rebote, menos mal. Le va quedando en la salida Argentina, la tiene Lucho, el que se abre es de Alessandro y ya pica por el otro costado, Rosales. Y el Chelito por la otra punta, este es Lucho, pica Rosales, pica Rosales, la pelota para Mauro. Llega el negrito, Tevez también de Alessandro, buena jugada para Argentina. A ver cómo termina, se viene el equipo de Bielsa, el centro para Lucho, no le quedó a Carlitos, y le quedó a Carlitos. ¡Gol! ¡Gol! Para todos los pibes, el gol de Tevez, a los 15 minutos, llora la zurra. Decíamos que la Argentina elegía un lugar para atacar, y era la derecha con Rosales. Y decíamos que ellos tienen problemas para defender, y lo tenían, y lo demostraron una vez más. Un centro, como quiere Bielsa, un centro que le cae al 9, en este caso con la 10, Tevez. Rechazaron a medias, peinan la pelota apenas, los defensores italianos, en este caso es el número 4. Ferrari que no puede despejar del todo, no le cae a Delgado, pero sí a Tevez. Que le tijera en el aire, hace un golazo espectacular. Un gol que vale plata por ahora. Argentina 1, Italia 0. Ganándole Argentina en Atenas, por la pantalla en América, 1 a 0 a Italia, este es Colochini. La pelota también andaba Lucho. ¿Qué le parece, doctor, en 18 minutos? La Argentina gana 1 a 0, ¿cómo lo vive usted? Bien, bien por el lado de Rosales, entra Tevez, que está bien para el arco, anda cuando uno anda así, está siempre, siempre en el centro del área. Los goles que ha hecho generalmente han sido ahí en el área, ustedes recuerdan, centro, generalmente por centro de la izquierda, está siempre ahí. Hoy, por la derecha Rosales. Fue el desborde de Rosales. Hasta aquí la Argentina 6 a 0 a Serbia, 2 a 0 a Túnez, 1 a 0 a Australia, 4 a 0 a Costa Rica, y este gol para ponerse 1 a 0 frente a Italia. Un golazo, eh. Tevez sin marca. Si hay alguien que marcar en el área, es a Tevez. Los jugadores italianos miraron la pelota, no miraron a Tevez, que define de esta manera. Qué bien midió, eh. Es cierto, no es fácil, eh. La caída de la pelota, ¿cómo la miraba? Tomó de aire para que baile toda la Argentina, por ahora, 1 a 0, 14 goles a favor. Ninguno en contra. Estamos a 45 minutos de la final. Recuerden que a las 3 de la tarde van a jugar...